Este segmento es presentado por Bongo's Bar and Grill 206 Lawrence Street, Lawrence, Massachusetts Pedro, felicidades nuevamente Ha sido un gran viaje desde Cooperstown Hasta Boston, donde he retirado en tu número ¿Cómo has podido asimilar todo esto? No, para mí asimilarlo ha sido fácil El aterrizaje yo no sé cuándo va a pasar Pero el ver todo esto ha sido grandioso Es una gran experiencia para mí, para mi familia Yo creo que cuando yo despierte del sueño Que estoy viviendo ahora mismo Yo te puedo dar otra respuesta Pero hasta ahora ha sido grandioso Una gran experiencia, mucho orgullo Mucha reflexión sobre todo Sobre la familia, sobre lo que En mi carrera he podido lograr Junto a mi país, junto a mi gente Junto a tantos compañeros Que yo he logrado competir en contra Y jugar a favor Así que yo espero que todos los demás Se lo estén gozando como me lo estoy gozando yo Que estoy viviendo como que me dicen un sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!